Una de las caricaturas de Nickelodeon que más ha gustado, y también me atrevo a decir que es parte de nuestra infancia, es sin duda la que tiene como protagonista a una esponja amarilla, sí, Bob Esponja, sin duda una de las series que jamás olvidaremos, algunos dicen que perdió la gracia desde que su creador abandonó la serie, pero a pesar de eso, más de alguna risa nos sacó en cada episodio, y no podemos decir lo contrario, así que podemos también colocarlo como una de las mejores series animadas de todos los tiempos, y que pudimos darnos el gusto de verla hasta ahora, pero como saben, en internet siempre hay personas que le sacan el lado oscuro a las caricaturas, y no podemos decir que no, incluso hay personas de mi audiencia que dicen que las personas que hacen estas cosas arruinan su infancia, ya que lo que ellos demuestran son cosas fuera de lógica alguna, como que los personajes protagónicos representan los pecados capitales, o de que estos mismos, cada uno tiene un trastorno mental diferente, pero aunque hagan este tipo de cosas, para las personas les resulta interesante saber y a la misma vez conocer, no se sabe la razón, pero creo que es el mormo de saber algo fuera de lo normal que la dicha serie expresa, lo que en este video verás, y ahora vamos a tocar, es algo que si eres fan de la serie te has preguntado por mucho tiempo, ya que ocurre en uno de los protagonistas de la serie, y que algunos odian, estamos hablando de Eugenio Cangrejo, o como todos le decimos, Don Cangrejo, y el misterio es el, por qué su hija es una ballena, o quién es la madre de Perlita, o podría ser, qué le pasó a la madre de Perlita, en fin, sea como se le dé la introducción a este misterio, la respuesta es siempre la misma, y ahora, es lo que yo te daré, alguna respuesta a este oscuro misterio de Bob Esponja, para comenzar, hablemos un poco de la generación de los personajes de Bob Esponja, ya que como sabemos, no hay lógica alguna, de que Don Cangrejo siendo un crustáceo, sea el padre de Perlita, cual es una ballena, y bueno, empecemos con la familia de Bob Esponja, y como saben y han visto la serie, estas vienen de la misma especie, las Esponja, claro, no es de mar, sino de baño, no se confundan, ahora la familia de Patricio, en este, aquí, hay un capítulo que se le da a ellos, el protagonismo, y si lo han visto, no me dejarán mentir, siempre son de la misma especie, continuamos con la familia de Planton, el antagonista de la serie, y como ya han de saber, todos son como nuestro amigo Diminuto y una más, y con la que terminaré esta comparación, la familia de Don Cangrejo, como sabrán, en la serie solo se ha mostrado a su madre, y es un crustáceo también, así que, ¿por qué Perlita es una ballena, e hija de Don Cangrejo, y quién fue su madre? Pues la verdad, hay que tomar algo importante en todo esto, y es que la lógica aquí, como la conocemos en Bob Esponja, no está presente tanto, y a qué me refiero te preguntarás, Bueno, es que aquí suceden cosas fuera de lo normal, como fogatas abajo del agua, peces comiendo carne de res, hablo de las cangreburgers, por supuesto, soplar burbujas abajo del mar, sin duda, no hay lógica en estas cosas, y muchas más que se muestran en la serie, pero ¿habrá alguna evidencia de que, en el origen de las especies, hay algún factor de incoherencia con la realidad? Y es un sí, ya que, en un capítulo de Bob Esponja, se muestra que Gary, el caracol que tiene como mascota Bob Esponja, forma parte de la familia de Patricio, y sí, ambos pertenecen a especies diferentes, así que, la incoherencia existe, pero, este misterio ha dado mucho para la creación, de una gran cantidad de teorías, a quién es la madre de Perlita, y qué le sucedió, la primera de ellas proviene de una imagen que nos da lugar a una historia trágica, en donde te explicaré, que la madre de Perlita fue asesinada, todo comienza con que la madre de Perlita, y Perlita, cuando esta estaba pequeña, paseaba por el mar, pero luego vino unos pescadores, y trataron de asesinar a Perlita, entonces la madre por proteger a su hija, fue arrebatada a su vida, por los pescadores, esta cae en el fondo del mar, y su hija va a ver cómo está, entonces Don Cangrejo iba pasando por ahí, y ve a la ballena bebé sola, y la adopta, sí, con esta teoría nos dice, que la madre fue asesinada por pescadores, y que Perlita, es adoptada, hay una teoría que es bastante compleja, y probablemente no la entiendas, y esta nos dice, que Perlita en realidad es un cangrejo, pero para los que escriben el guión, y a nosotros he mostrado como una ballena, es aquí donde se usa la ilógica de la serie, y también es la menos creíble, pero puede ser verdad, ya que hay una pista del uso de esta idea, y es que Planto en un episodio, hace un comentario de la hija de Don Cangrejo, y este dice, Don Cangrejo ha de tener comida real, mira a su hija, parece una ballena, tener comida real, solo mira a su hija, parece una ballena, desearía ser exitoso como Don Cangrejo, desearía, la pregunta es, ¿por qué no decir que es una ballena, como nosotros lo vemos? este solo dice parece, ve que puede tener algo de lógica la teoría, ahora, en la teoría de tipo historia, hay una variante, bueno, son dos, pero al final te diré la mía, y es que, en un episodio de Bob Esponja, aparece una ballena macho en la cárcel, con esta pista algunos dicen, que esta ballena mató a la madre de Perlita, en ira de celos, ya que pasaba mucho tiempo la madre de Perlita, con ya sabrán, Don Cangrejo, y por esa razón está en la cárcel, es muy alocada lo sé, pero la prueba de la existencia de esta ballena, es muy irrevocable, y en la realidad, ocurre esto, así que puede ser real, pero existe una que utiliza la incoherencia, pero es verídica, porque aparece en la serie, en el episodio tontos y dragones, aquí a nosotros los televidentes, se nos muestra, el árbol genealógico de Don Cangrejo, y se ve la relación normal, entre las ballenas y los crustáceos, es ilógico lo sé, pero es real el dato, la cuestión es que, no nos dice, que le pasó a la madre de Perlita, solo lo normal, que es la relación amistosa, o amorosa de ambas especies, como te dije antes, a mi me gusta más, la de tipo historia, ya que tiene más drama, y te hace imaginar, y yo he recreado una historia, con algunas de las teorías, que has oído, y todo comienza con, que un día cualquiera, la familia de Perlita, quien es conformada por su padre ballena, madre ballena, y esta misma, ellos paseaban como una familia normal, pero llegaron pescadores, y querían atrapar a la ballena bebé, quien es Perlita, pero su madre por instinto maternal, quiso detenerlo, su padre protegía a su hija, mientras que su madre distrae a los pescadores, pero ya el padre al tener a salvo a su hija, este quiere salvar a su esposa, pero ya es tarde, ya han herido gravemente a la madre de Perlita, y lo que gana su padre, es un golpe en su cabeza, la madre cae en el fondo del océano, y su marido va a ayudarla, este, con la frente herida, ve que está en agonía, y llama a la policía de los paramédicos, y también, a Don Cangrejo, quien era el mejor amigo de la madre de Perlita, cuando llega la policía, todo daba, aunque injustamente, que el padre de Perlita había matado a su esposa, no saben por qué, pero la pista daba eso, y lo llevan a la cárcel, es aquí donde le pidió a Don Cangrejo, que se haga cargo de la hija de su mejor amiga, es decir, la madre de Perlita, este lo hace, y vive normalmente como padre crustáceo de Perlita, solo por amor a la madre, que ocultaba a Don Cangrejo en su corazón, esto explicaría la imagen de la historia, donde Don Cangrejo ve a Perlita sola, además, la relación de ambas especies, y en especial, la herida en la cabeza del supuesto padre de Perlita, y también porque este está en la cárcel, y no puede hacer el rol del padre con ella, no sé su opinión, pero esta teoría me gusta mucho más, además de las otras, en Bob Esponja habrá siempre misterios, pero con la ayuda de los internautas, podemos hacer teorías, para que nosotros mismos, podríamos darle, una respuesta a estas, dime tu opinión al respecto, regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal, activando la campanita que está, al lado del botón de suscripción, por favor, hazlo, para que no te pierdas, ninguno de mis videos, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!